Un especial interés por el plan de vacunación contra el COVID-19 despertó en dos medios de comunicación extranjeros la labor profesional de la atención primera en salud que se desarrolla en el Centro Comunitario de Salud Familiar Secov de Quetalmahue, Nancud. Es así que en los últimos días, la corresponsalía de los diarios El Comercio de Perú y France 24 pusieron su atención en la experiencia de trabajo sanitario de la técnica de enfermería de nivel superior Jiménez Ampuero. La funcionaria que cuenta con 28 años de ejercicio profesional compartió su labor permitiendo así visibilizar la compleja tarea de inocular a adultos mayores a lo largo de la península de la Cuy. Un trabajo que en pleno periodo invernal obliga a extremar los medios para sortear las inclemencias del tiempo y la siempre agreste geografía chilota. Bueno, mira, yo puedo decir que es una experiencia muy significativa. Yo tengo 28 años de servicio como funcionaria en APS y bueno, esto ya aparte de la primicia que es una pandemia, nunca lo había vivido. Obviamente me siento súper orgullosa y agradecida de haber ejecutado y seguir ejecutando, digamos, estas indicaciones que desde un comienzo fueron entregadas por el don Carlos Gómez como alcalde de la comuna. Y se hicieron esfuerzos enormes para poder llegar a cada rincón porque piensa tú que nosotros, yo de hecho que soy amcuditana, no conocía todos los rincones de la península, he conocido lugares que no me imaginaba, la lejanía en la que viven principalmente adultos mayores. Entonces fue y sigue siendo una experiencia que obviamente va a marcar una etapa en la vida laboral. Contar con el apoyo de Marcela como coordinadora, que partimos juntas todo esto porque cuando partimos en el mes de febrero, no contábamos con la enfermera. Y después, obviamente, gracias a la gestión de don Carlos, se consiguió un reemplazo de enfermera. La experiencia de la funcionaria en tiempos de pandemia ha sido visibilizada a través del portal electrónico limeño www.elcomercio.p y la cadena mundial de información France 24. Este último medio, a través de su red digital, tiene un registro promedio de 18 millones de visitas al mes y 97,4 millones de visualizaciones y videos que se basifican en las plataformas Facebook, Twitter e Instagram.